¿Qué onda gente? Estamos acá con Niki. Bienvenida a la casa. Caserón. No sé si la gente vio la casa. No, todavía no. Me grabé un vlog hace poco, pero todavía no vieron nada. Increíble. Gracias por invitarme una vez más. No, no hay problema. Vine ready para que juguemos un básquet. Sí, me di cuenta. Yo me confundí de casa, pero nada, muy zarpada. ¿Qué onda gente? Me acuerdo, me acuerdo. Baby Yoda. Me obsesioné. ¿Te obsesionaste con Baby Yoda? ¿Ya se fue la obsesión? Ya se fue la obsesión. Ok, duró lo que tenía que durar. Duró lo que tenía que durar, pero ahora lo puse en los visuales de mi nuevo show. ¿Y qué onda nuevo show? Muy zarpado. Tipo, hago cosas que nunca hice. Doy una vuelta en el aire con dos que me ayudan. Imagínate y yo doy una vuelta en el aire. ¿Yo me estás imaginando que seas un backflip? Recién tuve el primero. Si de hecho estás por acá en Toco, por acá en Madrid. ¿Cuándo? No me acuerdo. ¿Qué onda Madrid? Bastante bien. O sea, ya habíamos venido el año pasado. Que nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos. Es un calor. ¿No te gustaría pelear? Yo no sé. ¿Te vi por ahí poniendo en Twitter algo de que pelearías con Mike Tyson? Me pusieron eso que tenías que pelear con Mike Tyson. A mí en Twitter me encanta. Ahora me sacaron el verificado mejor. Y hay gente que no sabe si soy un fan club o soy yo. De hecho, a vos te comento con el hijo. Sí, sí, sí. Te vi haciendo música con los pibes. Ah, pero igual yo... Funky hicieron, ¿no? Lo mío era como un rap basura. Freestyle. No, es que tipo, o sea, yo no suelo tomármelo en serio porque sé que... Yo siento que si te lo tomarías en serio, mirá, si te sale así, sin tomártelo en serio, te sale yo. Y si te lo tomarías en serio, te saldría épico. Como cuando le tiraste al chico este. Estoy muy enfocado en esto y me gusta estar acá. En esto no rompes. No me gusta como... Te vi probando fruta. Era como así, nunca comiste una fruta en tu vida. Yo digo, ¿qué? Pero para, no tenés algo así que vos digas cuando lo decís, la gente dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué? Y vos no sé, que no te guste el chocolate o cosas así. O que no hayas probado algo que es muy típico. Nunca lo pensé. No puede ser que hayas probado. Son muy de... No, no, no. Obviamente que no probé toda la comida que soy, boludo. Pero son muy de probar tipo comidas, no tenés problema con, no sé, probar algo. No, sí. Por ejemplo, no sé, no salgo yo de las típicas comidas, tipo de los videos de... No, yo también tengo paladar de nene. Es que sí, de 12 años. Sí, soy cero de cosas al mar. No sé cómo me da cosas comer algo. Es raro de cosas al mar. Yo soy una vaca, sí. Pero algo del mar. Claro, ¿eh? Algo del mar no, pero es como, no sé. No, no, es que te entiendo. ¿Qué haces? Por ejemplo, invita gente a tu casa. Y te dicen, bueno, cocináte algo. Pide una pizza. Te dice una pizza y sí que la hiciste vos. El microondas es clave. Cuando no lo tenés, te das cuenta de lo importante que es. Si nunca usaste microondas, no te importa no tenerlo. No, sí. Tenés que hacer la leche ahí en el horno, toda la nata. Yo lo hacía así. Hasta hace poco hacía todo así. Perdón. Pero, no, es que a mis familias nunca les gustó los microondas. Es que, sí, son un poco nuevas cuelas. Claro. Como los de stream. Tipo, no saben qué hago. Me apoyo. Miren, no saben qué haces en stream. Y mis papás tienen 65 años. O sea, sí saben lo que hago. Seguramente están viendo. Y todo. Hola. Algún día los tengo que conocer. De hecho, yo no entendía mucho. Hoy le pregunté a uno de los chicos desde dónde se puede ver un stream. Como que los que yo vi tuyos, solo los veo cuando vos pones en Twitter que ahora estás transmitiendo. No sé a dónde se entra a ver. Claro, no tenés la aplicación. Vos entras en Twitter. No sabías cuál era la aplicación. Me dijeron ahí los chicos, tipo, puedes entrar acá y hasta se ven los videos anteriores y no sé qué. Ah, ahora me acabas de una. O sea, no me tengo que olvidar nunca poner un tweet porque ya veo que hay gente como vos que bebé. Obviamente que hay gente como yo. Pero obviamente que debe haber. Tendría que hacerme. Che, te queda mejor ahí la luz. Ojo. Sí, ¿no? ¿Te gusta? Pero vos no estás enfocado. Sí, sí, estoy enfocado. Yo siento que soy como un compañero tuyo que viene a jugar. Ah, ¿qué pasa? Como algo en inglés, ¿no? Somos tipo los chabones de jacuña. Él me dio esto. Me dijo, no, lo tenés que usar. Y yo no sé qué. No sé. Sí, te pregaste la gorra. Pero, ¿para qué esto? Es un accesorio, literal. Ay, uh, uh, uh. Bueno. Yo sería como un personaje así de high school. ¿Cuál sería mi nombre? Pues claramente yo sería un hombre. Como que siento que estoy como... Sos Pablo Londra. Sos como Pablo Londra. Sos Troy Bolton. Oh, no. Sos Gabriela. No, voy a ser Gabriela yo. Ryan. No, Ryan era el hermano de Sharpay. Ryan, te dicen que sos Ryan. Te tendrías que tener de rubio. Y yo me destino de rubio y soy Sharpay. Y me prestara casa por un día. ¿Vas a sacar más videoclips? ¿Qué pregunta? Veníamos muy bien. No, pará. ¿Vas a sacar algún videoclip más? La verdad es que sí. ¿Sí? Sí. No voy a responder más nada. De hecho, siento como que Alma, todo el concepto, todavía no terminó. Ok. Yo, cuando fui al estreno del disco, vi algo que no se subió en ningún lado. Lo del principio. Sí. Que no son temas. Era como un... Make... ¿No puedo decir nada de eso? Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Era como un making off. Claro. Nosotros cuando grabamos Alma, grabamos todo un documental sobre el disco. Ok. En donde están algunos de los artistas que fueron partes. Claro. Yo en ambos, no sé, en mi pick de felicidad, en momentos, en una, ¿viste? De todo, que se vea todo. Claro, sí, está bueno. Y la idea es cómo sacarlo también. Pero no queríamos sacar todo junto para no abrumar. Claro, sí, tiene sentido. Siento como que está bueno, no sé, sacamos el disco un par de videos acompañando, sobre todo los feeds ahí presentes. Me gustaría sacar algún que otro video del disco que tenemos ahí pendientes y sacar también el documental. Es que está muy bueno el documental, o sea, porque... Siento que la gente como que ve el otro lado. Claro, y llega como más a la gente todo, o sea, porque se ve como la parte humana también y todas esas cosas. Sí, y el laburo. Es como que a mí me pasa mucho cuando veo un video en YouTube, es algo como medio automático de la gente que no te das cuenta del trabajo que hay detrás. De hecho, no te das cuenta ni que hay una cámara detrás. Es como que ves todo eso y... ¿Qué pasó? No, 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 sí, perdón. Tu cara cambió completamente. ¿Vos quizás si querés pelearme contra alguien? No, 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 está bien, no, está bien. Yo estuve entrenando por si me llamaban a pelear con Mike Tyson. O sea, si tenés peleado con Mike Tyson, le mandás. Amigos, si Mike Tyson te hizo algo a vos, yo peleo. No, apuesta que el documental yo cuando lo vi dije, o sea, no entendía por qué no lo subieron. La idea es como sacarlo para eso, viste, que la gente vea al otro lado. Y también que sea algo como íntimo de la gente que fue al lanzamiento. Sí, sí, sí. Viste, como que mostrar algo que no mostrás después siento que lo hace aún más, no sé, como más piola, viste, a la gente que estuvo ahí. De hecho, esa noche fue, yo la viví como en facetas esa noche porque terminamos en picheo con Jackson Wilde. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, fue como que salió el disc, todo fue rarísimo. Sí, fue todo muy raro. Fue como una película esta de ¿Qué pasó ayer? Que se empiezan a mezclar un montón de personajes extraños. O sea, hubiera faltado que termine como a las 10 de la mañana y sí, ya era. Y que caiga, no sé, la roca. Sí, la roca y después nos lleve al casino la roca y apostemos todos nuestros ahorros. Todo, tipo. Al verde y ganemos. Y después te despertabas de mangarota. Y pifaste un dedo al otro día. Y vos cuando terminás un show y cosas así, haces celebración, huevo, eso. Yo me imagino, tipo. Lo juntamos todo corte sexta. Nah, mentira. Es que yo, tipo, me imagino que cuando terminan de hacer un show, yo, tipo. Que sentís la persona más feliz del mundo. Claro, o sea, tenés unas ganas de... Sí. Como te libraste de eso, en realidad salió todo bien, la gente la pasó re bien y ahora quiero festejar de que todo salió bien. Re, eso, boludo, es tal cual como lo dijiste, es un flash. Y vos lo podés sentir y nunca tocaste ahí en un escenario. Mira. A mí tenés que cantar. Sí, sí, todo. A mí te lo querías llevar. No, es un flash como, sí, obviamente, cuando bajás de un escenario, primero que acabas de recibir energía de un montón de gente que te quiere un montón, que está con tu música, o sea, como que es una energía que va y vuelve. Te querés quedar mil horas más en el escenario. Claro. Pero antes de subir al escenario yo... No, unos nervios. No como, o sea, es como que no puedo comer nada antes, estoy como real pendiente, porque no es solo... Es lo mismo de los videos, ¿viste? No es solo ir y cantar. Hay unos técnicos atrás preparando todo, una banda, los bailarines, la gente que le querés dar lo mejor, ¿viste? Claro, y también todo, encima que sabes que no todo depende de vos y querés, es claro, y querés que los otros también hagan todo bien. Sí, estás en un fest y se te corta el audio por el calor, por ejemplo, que las máquinas colapsan y quedás así. Te traje un regalo. La vez anterior te regalé un cosito para que dibuje. Vi que estuviste dibujando bien ahí. Me gustaría algún día hacer una competencia de dibujo. Ok. Y ahora te traje esto, que no es para ahora. Es para que vos lo tengas y cuando sea el momento vas a escañar y vas a ver. O sea, no lo escaneo ahora. Como quieras, o sea, no es para ahora. Probablemente si vas ahora... Voy a ver. A ver qué onda. No, encima yo no tengo nada. Ahora quedó mal yo. ¿Me llevo la pelota? Claro, está vacía. Anuncio. Es una carpeta. No es para ahora, es como... Muchas gracias. Para el futuro. Yo voy a empezar a jugar con los tiempos. Yo sé que vos te guste eso, como acertijos, esas cosas. Sí, me encanta. Hago acertijos y todo eso. Igual creo que tengo un regalo. Mientras no entre un chabón vestido de Baby Yoda y empiece a bailar acá, yo todo bien. Creo que está por llegar el regalo. Está por llegar, ¿es alguien? Está por llegar el regalo. ¿Es alguien el regalo o es un regalo? No, no, no. Está por llegar el regalo. A ver. ¿Hola? Sí. Ahí viene el regalo. Estoy un poco nerviosa. ¿No es nada de miedo? No, no, no. Vuelvo a repetir. O sea, no sé si va a ser mejor que tu regalo misterioso. ¿Es Luis Miguel? No. ¿Por qué no? ¿Te imaginas entraba? Ahora tengo todo excepto a ti. Ay, 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 ay. Acabo mandando mensaje. Por favor, que sea Luis Miguel, muchachos. Chicos, tiene que entrar Luis Miguel. Cambien todo. Que venga Luis Miguel ahora. Quiero que van a entrar por ahí con el regalo. No, no, no. ¡Vile así! No voy a llorar y decir que no merezco esto. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Ráximo, pero adiós, me despido de ti y me voy Ráximo, pero adiós, me despido de ti Ráximo, pero adiós, me despido de ti y me voy Ráximo, no, 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 no Un de malestar, sin mi, y te bajo con mi amor Entera para ti, y con toda la ilusión Que el día tú lo fueras solamente para mí No chicos, en serio nunca me imaginé que esto iba a pasar Nunca! Nunca había visto esto yo en vivo ¿Nunca lo viste en vivo? Yo tampoco Ay 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 ahhh Cantan y no llores Por qué cantando se alegran ¿Qué tal? ¿Hola que tal? ¿Cómo estás Nicki Nicole? Bien Les traje un regalo ¿Ah qué? ¿Qué tan rapero es esto de Ronald Dix así? Está muy rapero, amigo ¿Sí? ¿Y así? No, ustedes se pelearon Muy fuerte ¿Ustedes quieren? Sí Bueno No, no, no ¿Me comiste algo de papel? No sé ¿Qué pasó? Me comiste algo de papel ¿Y quién ganó? Yo Objetivamente hablando Estadísticamente hablando, objetivamente hablando Ya se hundeó Síganme Pero está todo bien O sea, estás acá en la casa Sí Sí, obvio, está todo bien Obvio, está todo bien Sí, sí, obvio Yo no considero que hace un hermano Yo invité a Karen Karen me invito a mí Seguridad No, por favor Es un fan Va a ser un momento incómodo ¿Tienes un seguridad? No, no, no Sí, obvio Hay un seguridad Preparado para cerrar ¿A él? Sí No vuelvo, ¿eh? ¿Eh? No vuelvo Si me sacan Seguridad Vamos a escribir diferentes cosas Se la pegan acá Y tienen que adivinar qué es Oh, bien, bien, bien Ah, ahí me sirve ¿Puedo empezar? Ok No, voy a ver el chat Que lo están poniendo No, me di tapando con las manos Pero él tiene que preguntar ¿Yo pregunto? Sí Ok, ¿es un animal? Sí Gato No ¿Ya perdió? ¿Ya perdió? ¿Ya perdió? Ah, perdón, perdón, perdón De nuevo, va de nuevo Ok ¿Es una mascota? No No Depende Puede ser un tipo muy excéntrico ¿Se cree que el humano descendió de ellos? No No, no No, chicos No, no No ¿Vive en el agua? No No A ver A veces ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué sabe tanto? No 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 voy a confundir un Tokio Eh, ¿me pueden confundir? Paren, porque seguro pusieron simio, barangután, algo así ¿Por qué pusiste que la desacendida? Él cree que vos tenés los ojos cerrados porque tenés el lente y ya se ca... Hijo de puta, ahí se mueca Eso sí Es un tramposo Ok, pará, simio entonces No, perdí ¿Es un animal? No ¿Es una cosa? Es una cosa ¿Es un objeto? Sí ¿Es un electrodoméstico? No No ¿Da luz? No Puede ser Bueno, podría tener un... Sistema eléctrico que pueda proporcionar luz Mi compa el nerd Ah, es que si puedes hacer ilimitadas, tira ¿Se usa para dibujar? No Técnicamente se podría hacer algún tipo de arte contemporáneo Hacen uso de este objeto ¿Se usa para algo en específico? Sí Tiene un uso ¿Puedes hacer esto a la hora de que definas? Sí ¿Puedes estar en cualquier casa? Técnicamente es un privilegio Sí, se puso muy de moda, ¿viste? Y en las calles lo puedes ver Mmm, qué pistón que tiraste ahí, eh Pistón de Minecraft Copa Pistón Escuchado Puede... Uh, ya sé En el nombre El objeto ¿Tiene ruedas? Sí ¿En el nombre tiene ruedas? No, no, no ¿Qué? Quería formular... No, quería... Quería formular... Tiene una O, puede ser una rueda No, el objeto tiene ruedas... No, el objeto es, ya está, vio, tuviste una hora preguntando... Sí, ya tienes que decir, aviéntate, aviéntate Un monopatín eléctrico No, 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 no... A ver, pero es que yo tengo dudas... Yo también Porque esta palabra puede ser muchas cosas Buah, siento que me dieron la más difícil... Es algo que yo conozco y que uso... ¿Tara? ¿Puedes conocerlo? No sabemos si lo usaste alguna vez No, no creo que quiera usarlo Sí, puede ser Sí, bueno Ah, claro No, pero... O sea... No nos estamos refiriendo a ese, ¿me entiendes? No, sí, sí, justamente eso también es Sí, es muy complicado Técnicamente es O sea, no sabemos si lo usas Seguramente lo conozcas Y podrías usarlo alguna vez si querés O sea, las personas lo usan a ese ¿Está acá con nosotros? Y está acá con nosotros Sí, pero de otra manera ¿Sabes? De la vida O sea, está con nosotros Pero no de la misma manera O sea, me parece que la he reconfundido No es parte del cuerpo humano Sí, sí En cierta cantidad Está, sí, sí, sí Es parte de un proceso del cuerpo humano ¿Es PIS? No, no, no Es lo otro No, no Bueno, no, en serio Es muy difícil, pero tan difícil No, no, vas bien Escuchá Te voy a guiar un poco Con respuestas que ya te dimos Puede estar dentro del cuerpo humano Por ejemplo, en un proceso En un proceso químico Y también las personas lo suelen usar a veces Estéticamente No, listo, ya está Con eso Estéticamente no No Sí, estéticamente, boludo ¿Pero con qué estéticamente? Para fines estéticos ¿Qué? Sí, boludo Ah, sí, cierto Lo pueden usar para irse muy arriba Sí, es verdad Lo pueden usar para... El oxígeno No, puede ser una droga también Pero relacioná todo lo anterior Relacioná todo lo anterior No tenemos marihuana en nuestro interior Bueno Es bebida Recordá que no... A ver Se encuentra más en el estado líquido Ya está Es una sustancia Sustancia es una palabra muy clave Te dijo sustancia ¿Por qué se hacen los cancheos conmigo? Me ponen la peor palabra Ya está, no la voy a adivinar Yo creo que puedes Pero la tuya te juro que me voy a cargar de que no la voy a adivinar Bueno, pará Pero la vas a adivinar, no te vas a rendir Inyectable es... Botox No Va por ahí Es una sustancia líquida La cual a veces está... Puede ser también una droga Está también en nuestro... LSD, ácido Sí Acido 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 Era muy difícil No, viste, va, bien Che, pelotudo, te toca ¿Ya? Sí, sentate Ok No, no, no Sentate acá Ok ¿Quién es lo que haces? Yo no hice nada Sí, fue tu mala vibra Soy un objeto No Verga, es literal No No es Una persona No Un animal No No Una sensación No No Un lugar No Un clima No No Un... Como va a ser buenas preguntas Un sentimiento No No Está muy jodido Es una prenda No Una comida No Pará, igual puede ser de vida Pará, vamos a dar un toque No ¿Es un suceso? En realidad No ¿Es una tendencia? No Escucha ¿Puedo dar una pista? No ¿Es una manera de hacer algo? No No Sí ¿Es una filosofía? No ¿Te realís? A lo mejor una pista Me hice el video un poco más Tiene que ver un poco más con lo espiritual ¿Es un hippie? No, no Él está en este rango El rey león ¿Es una religión? No ¿Una creencia? Una creencia Una creencia Puede ser Se pasaron de ver Amigo, ustedes se siguen odiando Hay gente que se ve rencorosa No, me cae rey Hay bastante creencia O sea, tu abuela podría hacer eso, por ejemplo, ahora mismo ¿Por qué? ¿Qué se tuvo por la vida? Amigo, pasame el WhatsApp de tu abuela Plegaria No No Rezar No No Desear Anelar Seguir Le podés rezar Discípulo Maestro Tutor Mentor No, no No, no No es que no está acá en esta sala No está en este plano astral O sea, es muy Ahí está Dios Yo te digo que es algo espiritual No, pero cerca Ángeles Sí ¡Vamos! En un disco Alma Vos tendrías que haber dicho No, Alma no Alma es Es mi nuevo disco Que ya está afuera No, escuchen Eh, vienen al show de Monterrey Él viene ¿Vamos? ¿Ah sí? ¿Cuándo es? Vos venís Ah, no, te acabas de entrar Eh, vos dijiste que venía No, no, te acabas de entrar Uh... ¡Gracias!